El disparo que acabó con su vida fue hecho en la sien derecha a 5 centímetros por encima de la oreja y de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás. El arma que fue encontrada en el lugar derecho, una pistola Versa calibre 9 milímetros, a pesar de que la familia desconocía si Mariano tenía o no armas, estaba registrada oficialmente a su nombre desde hace dos años. También se encontró en el lugar una mochila con un celular, una notebook, documentación y algo de dinero.